El director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud CENASA, Dr. Santiago Jacín, entregó los carnes a las madres de los primeros bebés nacidos en las principales maternidades durante las primeras horas del año 2023, con el objetivo de recordarles a los titulares que cuidar el núcleo familiar es una responsabilidad compartida. Esto para nosotros como gobierno y como CENASA, haber elegido personas como ustedes que fueron las primeras en dar a luz en el nuevo año, pues queremos que ustedes sepan que hoy queremos entregarles el carnet de asegurado para que esos niños no tengan que coger lucha de ninguna forma, para que ustedes puedan ir a cualquier centro hospitalario a ser atendidos, tener su medicación, a tener sus vacunas, para que no les falte nada a esos niños. En el año pasado se registraron más de 100.000 nacimientos y cada uno de ellos queremos que tengan su seguro, queremos que tengan su carnet y ellos son el futuro de la República Dominicana. Entonces vamos a entregarles su carnet y que ustedes se comprometan conmigo de la responsabilidad de familia de cuidar a un niño. Las exhorto a que las críen bajo las leyes de Papá Dios. Gracias por ver el video.